Romero, por quererte, por amarte, por besarte Lloro, por quererte, por amarte, por besarte Lloro, por quererte, por amarte, por amarte, por amarte, por amarte, por amarte Lloro, por quererte, por amarte, por amarte, por amarte, por amarte, por amarte Lloro, por quererte, por amarte, por amarte, por amarte, por amarte put to amarte, por amarte, por amarte ¡Marte, marte! Amores hay, cariños hay, el discípulo traicionero Amores hay, cariños hay, el discípulo mentiroso Si se abrochó con otro amor, que se vaya, que se va hoy Si se abrochó con otro amor, que se vaya, que se vaya, que se va hoy Amores hay, cariños hay, el discípulo traicionero Amores hay, cariños hay, el discípulo mentiroso Eso, eso, eso Vamos, cariños, a moverse Si no podemos acabar Eso, gracias, amigos Luz para el grupo, gracias, gracias Eso Epa Epa Eeeh, fuerte la palma Seguimos Marodio, Marodio A ver, dónde está Mario Seguimos con Marodio, sí o no A ver, no te quiero ver A Eloy Epa Eso para mí Eso, gracias, saló, saló Estoy montando para después Eeeh Seguimos, seguimos Palmas arriba Sí, sí Palmas arriba Sí, sí A ver, a ver, dónde está la gente de Bolivia A ver, dónde está la gente de Potosí Amigos de Potosí Eso A ver, los amigos de Sucre Eso Ahí estamos Gente de La Paz Santa Cruz Oruro Gente de Ecuador Eso Ahí es Chucha Bueno, a ver, ¿sabes bailar un poquito de salla? Vamos a hacer un poquito de salla, Carlito Eso A ver, un poquito de salla Y esto dice así ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ahora, ahora! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Eso, Mario! ¡Vale, Mario! ¡Eh! ¡Eloi! A ver, a ver, el pasito de Caracana A ver, Daniel El pasito de Pacansi ¡Epa! ¡Camacho! ¿A qué volviste otra vez? Dime ¿A qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? ¿Y sabes que ya perdiste? ¿Cuándo te fuiste de aquí? ¿Juraste en algo al ver nunca? ¿Ahora regresas a mí? ¿Qué orgullo lo despediste? No te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver, si eres que te amaste, no te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver, no te quiero ver, adiós amor y no rejece Aquí está el grupo I know you Eso, Carlitos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Así, así Vamos, vamos ¿Dónde está Óscar? ¡Epa! ¡A los ríos! ¿Qué me dijiste otra vez? Dime a qué golpiste ¿Qué estás jugando de mí? Quizá de que ya perdiste Cuando te fuiste de ti Juraste no volver nunca Ahora regresas a mí Tu orgullo donde perdiste ¡Y dice! No te quiero ver Si ya dejé de amarte No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós, amor Y no regreses Y no regreses ¡Epa! ¡Vamos, vamos, vamos! Así, así Izquierda, derecha Espacito de pa'casi A ver, Marisa ¡Eso! Y como dice Mario No te quiero ver No te quiero ver Si ya dejé de amarte No te quiero ver Por todo lo que me hiciste No te quiero ver No te quiero ver Adiós, amor Adiós, amor Y no regreses ¡Ey! ¡Ey! ¿Y dónde están las cervezas? ¡Esa! ¡Esa! ¡Arriba! 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 ¿Y dónde te dice? ¡Ey! 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 A ver cómo lo cantan acá todos ¡Eso! Yo creyste Por no recordar Esa creyste Ay tú me has descubierto Venga mi cerveza, te quiero tomar Venga un maldito, te quiero mirar ¡Marieta! ¡Dale, Camacho! ¡Ey! ¡Eso, Carlos! ¡Izquierda! ¡Derecha, Marisa! ¿Cómo se mueve, Jarnito? ¡Mi flanquil! ¡Somos, Somos, Somos, S.O! ¡Eso, y dice! Yo quiero becer, con lo que contar Esa gran traición, que me hace sufrir Venga mi cerveza, te quiero tomar Venga un maldito, te quiero mirar ¡Vamos! Marieta, licor, quítame la vida No quiero sufrir, por un amor Yo te fijaría, yo le di mi vida Que ella me pagó Con su pretraición ¡Ey! Marieta, licor, quítame la vida Marieta, licor, quítame la vida Quiero sufrir, por un amor ¡Vamos, vamos! Yo le di cariño, que... ¡Yo! Y ella me mató Con su pretensión ¡Ey! ¡Eso! No me dejas hablar con nadie Tú siempre Muy celosa Las chicas ¡Eso! ¡Mai doyú! ¡Mai doyú! ¡Mai doyú! ¡Vamos, Daniel! ¡Epa! ¡Eso! 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 No me dejas hablar con nadie Tú siempre Muy celosa Las chicas Son mis amigas Amigas Y nada más Dice Marisa ¡Celosa! 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 Con tus celos algún día me cansaré Tú sabes que los celos son a los que hacen pelear Celosa, celosa, celosa Celosa, celosa, celosa ¡A los caballos! ¡Yuu! Lindo arriba, y nos seguimos Palmas arriba, linda chiquilla Linda chiquilla, linda chiquilla Linda chiquilla, linda chiquilla Así, así, ¡vamos Mario! ¡Vamos! ¡Ruyú, guapo! ¡Eso! ¡Epa! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Epa! 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 Yolanda de Tamatele, Línea Molita Rosa, el perro es tan chiquilla que no me acuerdo, que chiquilla tú. ¡Hey! ¡Eso! ¡Así! ¡Así! ¡Sayú! ¡Sayú! ¡Eso! ¡Vamos, José! ¡Arriba! ¡A ver dónde están los caminos de Lanzarote! ¡Eso! Y los amigos de Tenerife... ¡Epa! Tanta chiquilla que yo he tenido algunos nombres voy a recordar. Tanta chiquilla que yo he tenido algunos nombres voy a recordar. Línea Violeta, Peta Marcela, Peta Liza Rosa, Tanta chiquilla que yo he tenido mientras yo he tenido ¡Eso! ¡Vamos, José! ¡Eso! ¡Hasta la gente bolita! ¡Epa! 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 ¡Esa! 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 Tanta chiquilla que yo he tenido algunos nombres voy a recordar! Tanta chiquilla que yo he tenido algunos nombres voy a recordar. Línea Yolanda, ¡Ve a Martela! ¡Ve a Martela! ¡Lidia Lolita! ¡A meter! ¡Tanta chiquilla que ni me acuerdo! ¡Mientras yo viva! ¿Cuántas vendrán? A ver, seguimos, palmas, palmas, palmas arriba Ahora se viene el domingo, el domingo Eso, seguimos A ver, el pasito de bonita Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor El domingo, el domingo Sentí en brazos de otro El domingo, el domingo Tu alma va a ser tu amor Así, así, hace eso Hacemos lo que podemos, chicos ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor ¡Eso es! Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, 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 ment El domingo, el domingo, te pide en brazos de otro, el domingo, el domingo, tu fuerza va a cumplir el amor. ¡Vamos, Carlitos! ¡Ey! ¡Fuerte el aplauso para sus parejas! ¡Eso, Carlos! ¡Eso! ¡Ey! ¡Fuerte el aplauso para sus parejas! ¡Claro que sí! Bueno, bueno, nos vamos despidiendo un temita, solo un temita. Primo, no me echen, tranquilo. Solo un temita. A ver, ¿quiénes son diablos? A ver, ¿dónde están los diablos? ¿Quiénes saben bailar diablada? ¿Dónde están los diablos? ¿Dónde están las diablas? ¿Quiénes saben bailar diablada? A ver, llévense aquí al Primo Eloy, a ver, enséñenle a bailar diablada aquí. Este fuerte diablo con mucho cuerpo. Hasta el techo, ¿eh? Hasta el techo. A ver, Marisa, a ver aquí al fans. Fans número uno. Ahora se viene, ahora tranquilo. Vale, vale, vale. 10 minutos. Vale, 10 minutos, ya. Y se viene esta diablita, a ver. Fuerza a viarlo. ¡Eso! ¡Fuerza a viarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marisa! ¡Epa! ¡Fuerza a viarlo! ¡Fuerza a viarlo! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Buenos señalos! ¡Maldita! ¡Eso, Franklin! ¡Gracias! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siempre te he querido! ¡Siempre te he amado! ¡Pero tú nunca me has querido! ¡Mujer prensa me da! ¡Siempre te he querido! ¡Siempre te he amado! ¡Pero tú nunca me has querido! ¡Mujer prensa me da! ¡Mujer prensa me da! ¡Pero tú nunca me has querido! ¡Gracias por ser seco! ¡Canta la pita en una zona! ¡Origa, cuña, se apaga! ¡Así nos vamos! ¡Cambio de ritmo! ¡Bien, buenito! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Vamos a crear! ¡A ver, vamos a crear! ¡Eso, eso! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos a crear! ¡Vamos a crear! ¡A todo el trapello! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Eso! ¡No te vayas! ¡Abre! ¡No te vayas! ¡Muy bien! ¡Así se va a hacer! ¡Seguimos, seguimos! ¡Con este guañito! ¡A agarrarse a sus manitos! ¡Ahora está la comparsa de Potosí! ¡La comparsa de Sucre! ¡No hay, no hay comparsa! ¡A vamos, Enoi! ¡A ver! ¡Número uno, cabecilla! ¡Eso! ¡Y se viene este guañito! ¡Así! ¡De esta manera! ¡Eso! ¡Abrarse a sus manitos! ¡Eh! 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 ¡Epa! ¡Vamos, Enoi! ¡Qué pasa! ¡La vueltita a la vueltita! ¡Eso! ¡Ahí está la comparsa de Calacara! ¡Vacasi! ¡Cochabamba! ¡Sucre! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se viene este guañito! ¡Eso que dice el sueño! ¡Eso es un sueño! ¡Eso es un sueño! ¡Eso es un sueño! ¡Eso es un sueño! Cuando ven de Dios no vaya Quieres cuando me vaya Cuando ven de Dios no vaya Me prometiste quererme Quiererme toda la vida Me prometiste quererme Quiererme toda la vida Esa no me mata Pecitas, te olvidas y te olvidas Y no pasa no Pecitas, te olvidas y te olvidas ¡Esa comparsa! ¡Arriba, arriba! ¡Comparsa de Bolivia! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso, papi! ¡Epa! ¡Una sonrisita! Me prometiste quererme Quiererme toda la vida Me prometiste quererme Quiererme toda la vida Y no pasa no Pecitas, te retiras y te olvidas Y no pasa no Pecitas, te retiras y te olvidas ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey, ey! ¡Saludos, saludos a toda la gente de Buenos Aires, Argentina, Australia, Tenerife, Tenerife, aquí en Lanzarote! ¡Epa! ¡Así, vamos, calories, eso! ¡Eso! ¡Eso, que Arriba! ¡Es difícil de venir, así, Sarita! Dime a mi casa que me voy a con la sorpresa Borracho me he de llegar ¡Ay, señorita! Y así borracho me hace que verme Ay, mi mamita, chupi, salita, mi mamita, me le ponen, salita, voy a subir y llegar, salita, y así un gancho me hace querer, mi herida. Vamos a todo eso, salud, salud, a todo. Vamos a todo eso, para nada, así, así. Ay, mi mamita, chupi, salita, mi mamita, me le ponen, salita, voy a subir y llegar, salita, y así un gancho me hace querer, mi herida. Ay, mi mamita, me le ponen, salita, mi mamita, me le ponen, salita, voy a subir y llegar, salita, y así un gancho me hace querer, mi herida. Vamos, primos. Eso, machos. Vamos, hojita, ¿dónde está Oscar? ¡Garema! Así, maniguelado de vueltita. A ver, zapateadito, ¿cómo zapatea? Eso. Salí el sol y el chapazo, salí la luna, siguen tomando, que serán esos borrachos, tan queridos que van tomando. Salen sol y el chapazo, salen la luna, siguen tomando, que serán esos borrachos, tan queridos que van tomando. ¡Garema! Salen sol y el chapazo, salen la luna, siguen tomando, que serán esos borrachos, tan queridos que van tomando. Salen sol y el chapazo, salen los borrachos, tan queridos que van tomando, que serán esos borrachos, tan queridos que van tomando. Salen sol y el chapazo, salen los borrachos, tan queridos que van tomando. ¡Garema! ¡Garema! Salen sol y el chapazo, salen los borrachos, tan queridos que van tomando. Salen sol y el chapazo, salen los borrachos, tan queridos que van tomando. Salen sol y el chapazo, salen los borrachos, tan queridos que van tomando. ¡Garema! ¡Garema! Es decir, hijita, hijita, sí, tú eres mi amor, contigo me van cerrando, contigo me deje hallar. ¡Gareme! Y me viene tanft30, sí, tú eres mi amor, contigo me van cerrando, contigo me deje hallar. ¡Eso! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Con la escena! ¡Vamos a dejar a los borrachos! ¡Esta de todas partes! ¡Que vivan los borrachos! ¡Eso! ¡Zapateadito! ¡Vamos Eloy! ¡Rassi! ¡Listo! ¡Rassi! 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 ¡Y eso Marisa! ¡Vamos Ander! ¡Aquí está mi tía Maxi volviendo! ¡Epa! ¡Vamos, Mario! ¡Movimos rapidito! ¿Dónde está Franklin? ¡Eso! ¡Así! ¡Mapidito, rapidito, rapidito! ¡Así! ¡Mapidito, rapidito!